Desde morro me enseñaron a ser bien cabrón Poco a poco fue creciendo este chavalón Mi madre con su respeto ella me educó Los consejos de mi padre siempre llevo yo Él fue quien me ha enseñado a ser verdadero Y dijo portate mal con quien son culero Y desde ese momento mi vida cambió Y ahora veanme bien loco y bien tumbado Pacas verdes es en lo que yo siempre pienso Pues pa' obtenerla solo existe el esfuerzo Muchos golpes de la vida me han tocado A partir de ahí ya no volví a ser yo Y así seguirá sonando su compita Jocelyn Morales Y puro rancho humilde Mi hermano que en paz descanse siempre fue un chingón Yo lo llevo en la mente y en el corazón Carnal Brandon tatuado hasta el cuello Gracias por todo carnal es un abrazo Puro morales en la sangre llevo yo Orgulloso de estar en la familia que estoy Pa' mi clica un saludo siempre me verán Diferente madre pero aquí yo soy carnal Los reales yo los cuento con los dedos de mis manos Algunos son solo amigos y otros como hermanos Donde están los que decían que nada lograría Pues empieza desde cero para adelante todos los días Donde está en la familia que está en la misma Donde están los que decían que nada lograría Pacas verdes duplicados Y aquí andamos, el negocio está redondo y me la paso en mi camaro Ruleteando, el dinero no ha cambiado mi persona, sigo humilde Ahora es Luis Butón, también un cantón, con un Rolex en la mano Por él en un Roll Roy, ya que ando al millón, contando un millón Envidiosos me las pelan, valen verga porque saben que Yo siempre ando al tiro con los míos, por si hay lío, mucha lacra, no confío Y es así, no, 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 malas vibras yo nunca transmito Con mis angudas bendito me las paso siempre a donde voy Y así suena, y así suena el ojpa Y su compa, y hasta nada el cano viejones Desde cero fui creciendo, varios manchas nuestro nombre Pero tenemos las metas en el cielo, serio sielbo Un millón en la muñeca y ya ando comprándome una casa New York, que es un cantón Me gasto transfería en prendas, pero quedo pa' un librón Y aquí ando al millón, contando un millón Envidiosos me las pelan, valen verga porque saben que Yo siempre ando al tiro con los míos, por si hay lío, mucha lacra, no confío Y es así, no, 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 malas vibras yo nunca transmito Con mis angudas bendito me las paso siempre a donde voy Y así suena, los corridos tumbados perro Puro rancho humilde, ya, Latinoamérica, México Ya Por si acaso En lo que andamos Herencia de patrones Triple L Oh, la explica, shit Cazando Benjamín esas goles es mi actividad laboral Piensan que andan enloqueando, no lo creo, eso es música sin cortar No le pongo corte pa' los que conocen cómo está la cosa No te gusta de lo que hablo, la verdad tu opinión no me importa Un fracaso no puedo cumplir porque eso nunca me enseñaron Está claro los putazos aguantados Son los que me hicieron poder cobrarles tan caro Es la realidad del juego, algo aprendes si te juntas conmigo líricamente dominando No sean como que algo no les he enseñado Sabemos cómo hacer bien las cosas, nos comparen unas con otras La variedad que tenemos es otra, única pero también loca y otra cosa Estamos correteando la bolsa No es fácil pero se le atora Seguimos no importa la hora Pa' que descansar Ese billete es pa' colectar Aquel que madruga es el que siempre va a ganar Vamos paso a paso Pues atajos aquí no hay Seguiré con los mismos Con los que yo llegué acá Y otra cosa Por si acaso Piensan que van a robarme Piénsenla de nuevo Cargo aparatos Que me cuidan cuando quiero Nomás calo el castigo y los desbaratos F57 es la marca que cuida mi espalda No soy de violencia La uso de defensa La cargo en el pantalón Pagada Hagan caso Piensan que no me está funcionando Este rollo que me encargo Piénsenlo de nuevo Ya van varias pacas en las cajas duplicadas Empecé de cero Sigo cargando con el peso Foy a un proceso Llegar al puesto que me merezco Un doble vaso Pa' brindar por el proceso Y por si acaso Se preguntan Hacemos putazos Cabezas movemos siempre a diario Para eso somos certificados Así me han contado Soy verificado En cualquier ciudad Cualquier estado Movemos kilos de letra Andamos Siempre acompañados por cuidado Dicen por si acaso Lleguen y los caso Sé portarme bien Pero a veces yo me destrampo Con humo en cigarro hermano Amiro el humo blanco Bien locoando en el trabajo Pues es fácil lo que hago Aquí seguimos iguales Pero la gente ha cambiado Por oro, por triple L viejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porte de negro bien flacoso Un mostancito pa' pasear Que mollanta en el boulevard Y al parecer ya está contento En media calle estacionado Puertas abiertas ambientado Y un grito al viento se escuchó Y a la música le subió Como si no exista el mañana Ya no se cual es la razón Y hasta se en atalleó También pire unas vacas verdes En su pantalón Sonora viejones Ay, ay, ay Le puso el dedito en la boca A unos que le buscaron bronca Sin mucho bla, bla, lo siento Y a los dos grandes cacheteo No le gusta tirar charola Después de los inconvenientes Volví a sacar unos billetes Nos fuimos para Culiacán Con unas damas bien relax Colombianitas las parceras Mi compadre ya se picó Mando a traer Sorrecer sol Da bien activa la plebada Música En breve la clica cayó Tres días Tres días se les amaneció Una banda aéropo norteño Música Ya no se cual es la razón Y hasta se en atalleó También pire unas vacas verdes En su pantalón Música 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 Y así suena, compa Nata, con la sexta alianza viejones Al lado viejo Nací en Sonorita, para ser más exacto en la H Yo fui creado allá por la naranjita, al otro lado Tropiezos de la vida, marcaron mi persona, no me aguito de nada Aquí seguimos con los pies sobre la tierra Firme pa' las cuentas claras, el hambre estaba pesada Mi madre desesperada, y yo sin poder hacer nada Con malas amistades me juntaba, los kilos ya transportaba Pacas verdes duplicaban, y las conexiones ya se elevaban Y una mañana inesperada, mi posición ya cambiaba Y ahora ya con muchas ganas, empezamos a traficar Y el bienestar de mi familia, me importó más que mi vida Por ellos yo los haría, eso nunca se les vaya a olvidar Y así suena, su compa Nata, viejones Y la sexta, compadre Corran su humilde Por alumbre music Su imáuse, viejo Lumbre viejón No me doy de presumir, eso no me viene a mí Elegante mi vestir, por todo el esfuerzo que yo siempre di Un cigarro cubano, doble corona, fumo Yo rojo vino tinto tomo Yo de vez en cuando me despisto ¿En dónde estoy? Lo que un día no logré Lo intenté de nuevo hacer Para mi prioridad La vida me dio mucha privacidad Mi madre ahora bien feliz Por no haber el hecho sufrir Y sin ella no estaré aquí Gracias a Dios le pude dar un buen vivir Ahora por donde yo voy No conocen ya quien soy La vida ya me cambió Mucho gusto, me despido hasta luego Los recuerdos del ayer Me ponen a pensar bien De todo lo que logré Sin ayuda de nadie El bienestar de mi familia Me importó más que mi vida Por ellos yo lucharía Eso nunca se les vaya a olvidar Ni心a, 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 ni Para mi raza que estuvo esperando Les presento HP Records De lo que está por salir próximamente Hermanos Figueroa Es cierto que voy haciendo las cosas bien Aquí vamos pa' delante Mi equipo es gente fina movida también El chiste es tener aguante Capítulo 1 Nomás se le empiezo Oh lot of click Ya puedo sentir la página está dando vuelta En el libro de la vida Muchos sueñan pero pocos son los que despiertan Mi visión está a la cima El mundo va cambiando Eso es cierto Estos cambios son necesarios Evolucionando Estos versos se van dando Alza con papalma Así suena HP Records Marihuana Así me la paso Casi todo el día Ando en lo alto La gente critica Les digo así en la vida O nos van pa' arriba Que los demás se agüitan Siempre batallando en esta vida Supre bastante pa' encontrar un camino que me guía Hasta termine la escuela Y todavía no busco vida Las ganas tenía de más Siempre Chambiando Nunca Me ando rajando pa' seguir cooperando Desde el 530 Marca de Rancho Alza con palizao Carro deportivo Y una cruz cuelga pa' que Dios siga conmigo La adrenalina Soy como debe ser Y no voy a rajarme Tengo que reconocer Que voy para adelante Gosto que yo de tener Don Julio del 70 Y pa' que marco leño Y todo bien No se vayan a sorprender Les vengo a aclarar A todas las personas que hablan de mí Que solo iba pa' abajo y no creían en mí No quiero que al rato Anden muy volgando Y digan que la mano no les di Straight up the tune 9 We really livein' with the song, sis Empezando Prendo un gallo Para olvidar Toma lo que me ha pasado Desde abajo Comenzamos Y poco a poco Fuimos escalando Un dos Corre paso Por eso me relajo Ojos bien tumbados Sin tanto lo voy porjando Pastilla en los 30 Para pasar un buen rato Ya ven por tu viaja Porque ya se está enferando Cuesta trabajo Por este libro Dinero no haces asustado Si sobra tiempo Probamos Sosten los dados Y en la sala 420 Desde el sacramento Desde el sacramento Para el mundo Como Mendoza A whole lot of clica Shit Y puro sala 420 Este viejo Vamos a pa' relajarme Y el carave Que sirve de medicina Que al quemarme tantos leños Me dejó la garganta Seguen seguida No soy bueno Inventando Por eso No más les hablo De mi vida No es necesario Tanto pensar Y no más cuento Lo que nos pasó En la esquina Y que la vida Por fin conrió Y ahora Alcanza pa' las tortillas Se cosecharon Después de tanto tiempo Las que un día Fueron semillas Es normal Seguido escuchar Un pato llorando Porque nos envidia Yo antes era buena gente Pero la gente corriente Me empujó esta orilla HP Records Better recognize Que si por si acaso No conocen Van a conocer Por si acaso Piensan que van a robarme Piensenla de nuevo Cargo aparatos Y me cuidan Cuando quiebro No más se abre el gatillo Y los desbaratos Sé portarme bien Pero a veces No me estrampo Con un buen cigarro Hermana Pero el lomo blanco Viendo cuando en el trabajo Puedo pasar Aquí seguimos Si vales Pero la gente ha cambiado Desde Phoenix, Arizona Ahora rifando En el norte de California Triple L This bitch Kind of heat though HP Records Bitch Acostado De lo poco que tengo Y también los triunfados Que vengo por más Así que quédense sentados Aquí nos sentamos Saben que me doy No cargo Estamos para contarlos Que he parado Para seguir haciendo Lo que me ha tocado Sigo detenido Importa lo que me ha pasado Nada vuelto al lado Pero lo estoy esperando Seguimos trabajando Preparando Siempre la estrategia Para seguir controlando No me hablen de compas Porque ando cargando hermanos Yo tengo con quién Estar contando los centavos No anden de arrimados Correteando Siempre la bolsa De dinero Cargo a mi lado Por si acaso Quieren precios Yo cargola por si acaso No sé quién quiera calarle No soy ningún santo Esto ya está comprobado Desde el cincuenta Hermanos de Gueroa Y su copa Papa viejo Y pura manja de rato Yeah, it's true Los del puerto Se atuvo nadie Con tu bebé De los corridones De su compita Natanel Cano Ahora Acompañado Por su buen amigo Aldo Trujillo Claro que sí Llej Yeah, yeah Ahora el canto es diferente, no presumo de billetes pero me lo hace ganar Si no había pues nos ocupamos ahorita, andamos bateando simplemente sin disfrutar Zapatito Louis Vuitton que no falte, cochillano blog deportivo es el que corró Nos vamos a dar el rol mis amigos, contando los once problemas solucionó Bien vestidiva con clases, su palabra es importante, la empresa familiar Manejamos un producto yo, no digo lo disfruto yo y me quiero festejar En un fino restaurante, copo, botellas de champán y en hermosillo pa' festejar Sin radios o celular, con las personas que quiere estar y la fiesta apenas va a empezar Y porque no todo es como lo pintan, no se vayan con la pinta viejones Y puro sonora viejo Me divierto en que les pensé, mis acciones son coherentes y no me gusta hablar mal No quemamos de lo verde, tampoco tomamos lleves, simplemente sin disfrutar Nos vamos al expo, ganan los caballos, se ganan las par y la fiesta apenas va a empezar Sin radios o celular, con las personas que quiero estar y así me la paso a todo dar Me despido mucho agosto, sin hablar de tu hermana agosto, nos vamos a retirar Mi familia es lo primero, por ello yo listo el cuero y esto apenas va a empezar Zapatito, lo buitón, que no falte, coche y yo no bloque Deportivo es el que corro Nos vamos a dar el rol, mis amigos, contado los once, hay problemas, soluciono Así no va mi compa nata Puro hermosillo sonora viejones Arriba Caborca Sonora, desde Los Ángeles, California Arriba Caborca Sonora, desde Los Ángeles, California